Hoy la psicóloga Yamile Camargo nos habla acerca del cuidado que deben tener los padres con sus hijos frente al tema del consumo de drogas. Hola con ustedes Yamile Camargo, como siempre para traerles estas notas. Muchas gracias por permitirme estar en sus hogares. Por estos días está de luto la literatura colombiana. Falleció Fernando Soto Aparicio, muy conocido por su obra magistral que fue llevada a la televisión, La rebelión de las ratas. Otro de sus libros que son clásicos en la literatura es Mientras llueve. Qué bueno que vayamos a la biblioteca y nos tomemos como el trabajo de abrir el libro y desempolvar y mirar que fueron libros que a muchos nos mandaron leer en el colegio en nuestra época escolar. Vamos a hablar hoy de un tema. Estos programas suben a la red en YouTube. Ustedes los pueden encontrar. Si alguna mamita, si alguien quiere volver a ver uno de los programas, pues muy fácilmente escriben Yamile Camargo en YouTube y muy posiblemente les va a aparecer el programa que se ha grabado en estos días. Gracias. ¿Por qué lo digo? Porque realmente quiero contarles a las personas que le dan, que le gusta a estas emisiones, que no conocen de dónde estamos emitiendo, que de pronto no saben el origen de estos programas. Pues les comento que este es un canal local de un municipio llamado Zipaquirá en Cundinamarca, Colombia. Es un programa que se hace pensando a veces un poco en sus habitantes, pero muchos de los temas que tocamos acá son realidad nacional, realidad mundial y realidad general. Entonces hoy vamos a hablar de un tema que no se escapa. Yo estoy muy segura, ningún municipio, tal vez ningún país, de un tema tan triste como es el consumo de psicoactivas en los jóvenes. Es un tema que realmente algunos países ya que llamamos avanzados, pues llevan muchos años en la lucha contra esto y las experiencias a veces no son tan buenas. Hay países que llevan años guerreando contra el tratar de tener una juventud sana y que realmente después de muchos años se ha llegado a la conclusión que todo está en su hogar, todo está en la composición familiar y en la misma descomposición social que vivimos a diario. Entonces la invitación es por favor, nos va a tocar como volver atrás y volver a tomar a nuestros niños de la mano y volver a llevar a las niñas al colegio y volver a esperarlas a la hora que salgan y realmente a veces llenarnos un poco de la histeria colectiva para proteger a nuestros menores. Lo digo con tristeza porque por estos días me ha llegado al consultorio Jóvenes con Consumo y estoy hablando de jóvenes como niñas. Es realmente a veces, digamos, no es consuelo, pero realmente a veces es como común que uno escuche que el niño consume una droga, que fue muy común que el adolescente lo hubiera hecho. Muchos de los hijos que hay en este momento fueron hijos, producto de un momento de, digamos, de encuentro de dos personas consumiendo y esos papás ahorita están recibiendo a sus hijos y se están dando cuenta que la sociedad sigue y que está aumentando. Entonces lo que nos preocupa es eso y que de pronto ante los niños éramos más tolerantes, pero lo que me preocupa en este momento, y es un tema que ya había tocado aquí, el consumo de psicoactivas en las niñas. Más específicamente voy a hablarles del consumo de la marihuana. Nuestro municipio es un municipio pequeño, más o menos 140 mil habitantes, zona fría. Entonces nosotros podemos decir que antes decía o podíamos decir antes que se fumaba un cigarrillo porque hacía frío, entonces que nos tomábamos un trago porque hacía frío, pero realmente cuando estamos llegando ya al uso de psicoactivas nos preocupa mucho el tema de la marihuana. Mamita, si usted está en casa y está escuchando este programa, pues yo no quiero ser alarmista ni quiero ser paranoica, pero realmente tengamos en cuenta, sentémonos, hablemos con nuestras hijas, hablemos con los niños, hablemos con la familia, hablemos con el esposo y digamos a los hijos, tengan mucho cuidado porque es que está en todo lugar. En este momento tengo tristemente muchos colegios donde me dicen los niños en el salón hay 20 niñas y de esas 25 se están consumiendo. O sea, alguien me dice, ¿pero qué colegio es? No es el colegio, es la sociedad, es el municipio, es nuestro entorno al que le estamos dando a nuestras hijas. Por favor, mamita, tenga los ojos muy abiertos, vigile con quién se está juntando su hija, mire las amistades, mire las compañías. Por favor, si usted ve que su hija le cuenta que tiene una niña que consume, mire, es que eso es entre mamás. Dígale a la niña, sáquele la verdad y llame decentemente a la mamá de la niña y dígale, señora, yo no le quiero hacer daño a su hija, pero mi hija me acaba de contar esto. Yo prefiero pasar de pronto por la chismosa que tiene que contarle a la mamá y que a veces uno se somete al escarnio de que esa mamá no le crea y piense que uno le está calumniando a la hija. Pero cuando mi hija me dice que muy posiblemente la amiga mía o que está segura que la amiga mía, hija de una señora que yo conozco, humilde de pronto, está consumiendo, es parte de la sociedad ayudarlos en ese control. ¿Cuáles son las características de pronto de una niña que consume? Vamos a hablar, que son generales y que pueden ser también para los hijos. Usualmente se les ponen los ojos rojos. Son niños que a veces dicen, ay, es que estoy cansado, tengo sueño, pero no. Realmente esto obedece al consumo de una sustancia. Son niños que por lo regular a veces se aíslan. Usted era muy común que supieran en qué parte de la casa estaban, dónde estaban, pero ahora hay momentos en los que se les desaparece. Y usted, ¿pero dónde está el niño? ¿Pero dónde está la niña? A veces se van a hacer una supuesta tarea, un supuesto trabajo en grupo y usted no sabe ni dónde están. A veces son niños que viven en grupitos muy cerrados y ellos mismos se encierran para que nadie sepa y cuando realmente las consecuencias son graves. Son niños que por lo regular a veces llegan oliendo a raro. Las mamás son muy olfativas y realmente yo sé que usted que me está escuchando en la casa sabe perfectamente cómo cambian los estados emocionales de sus hijos. Entonces que mi niña era de un temperamento tranquilo, pero de la noche a la mañana no se le puede hablar y si de pronto de un momento a otro resultó muerta de la risa y si de pronto de otro momento está deprimida. Usualmente las niñas y los niños que consumen estas sustancias cambian sus estados de ánimo muy fácilmente. Son chicos que por lo regular a veces como que mantienen con sed, a veces mantienen con hambre, a veces como que los cambios son bruscos y a veces como que nosotros mismos no los podemos entender. Mamita, vamos a estar atentas. A veces la plata de las once se les desaparece, a veces usted encontró un frasco de boxeo entre su ropa y el niño le dijo es que estoy pegando un zapato. Vaya y dígale que le muestre el zapato al menos a ver si sí existe. Realmente a veces los papás, perdónenme, pecan de inocentes y entonces papá, si es que el niño trajo el boxeo para pegar el balón, tenga mucho cuidado papá y mamá porque es preferible en la vida pecar uno por exceso y no pecar por falla. Es mejor que su hijo diga, mamá, es que usted no confía en mí, mamá. Pero yo prefiero que usted peque en eso, mírele la ropa, mírele los libros, revísele los cuadernos, mire con quién anda, realmente esté atento a todas las señales porque cuando usted se dé cuenta ya muchas veces es tarde. En este momento tengo niños en mi consultorio de 15 años que llevan 3 años consumiendo, niños que empezaron por un juego, niños que empezaron simplemente porque estaban reunidos y les pasaron la papeleta, niños porque simplemente llegaron a empezar su proceso por curiosidad y hoy en día les está costando trabajo salir. Papitos, el mensaje es claro, por favor, atentos, por favor, vigilen, vigilen todo el tiempo dónde están sus hijos, con quién está, que se va a ir a hacer una tarea. Deme el teléfono del niño donde tú vas a estar porque yo te voy a ir a buscar a ver dónde estás. No es que no seamos paranoicos, pero realmente los problemas a veces no los podemos tapar con los dedos y no podemos evitar la realidad y no podemos pensar que eso le pasa al vecino porque muchos de los niños a veces y de las familias creen que eso es por allá los niños pobres, eso es por allá los del barrio de arriba, eso es por allá los del barrio de abajo. Este es un problema que está tocando a todos y tristemente les digo, papá, el problema está en el poder adquisitivo. Créame que muchas veces un niño de esos pobres no tiene con qué comprar, pero usted que le da a su hijo 10 mil pesos diarios, que le da 15 mil, 30 mil pesos y que usted no sabe que se le hizo la plata a su hijo, ay tan bonito mi hijo ahorra, mucho cuidado papás, no pequen de inocentes, es un problema que está al lado, que no podemos decir, usted hoy en día pasa por un parque y ya huele a esas sustancias, tenga cuidado mamá. Hay mamás que dicen, pero es que yo nunca he olido a eso, yo no sé ni a qué huele. Pues un día estos acérquese a un policía y dígale, camine, llévenme a la estación que yo quiero hacer, a ver a qué huele eso, porque quiero aprender por si mi hijo consume. Realmente, créame que un papá hace cualquier cosa por sus hijos y desesperado, hasta aprender lo que no ha sabido. Entonces ese es el mensaje que yo les quiero dejar para hoy, papitos, alerta, vigilen con quién está su hijo, vaya al colegio, esté seguro de que él sí está yendo a clase, cuando usted lo inscribe en un juego de algo, esté seguro que él está asistiendo a esos juegos, a esos entrenamientos, a lo que esté haciendo. Y por favor, enséñale a su hijo que el futuro de él está en sus propias manos y que con ponerse usted de policía no va a lograr que él haga de su vida lo correcto que debe hacer. Elaborele proyecto de vida, todos los días háblele de sus sueños, de sus ilusiones, para que él piense que la vida es más allá de simplemente dejarse llevar por el rato. Que Dios los bendiga, que tengan un resto de tarde y mañana muy agradable y que sean felices donde quiera que se encuentren.